Continuamos aquí en la revista de la UNAI, para mí es un gustazo enorme recibir un buen amigo, pero también un talentoso fotógrafo que hoy pasa, ya estás en las grandes ligas, como el fotógrafo del año. Así es. ¿Del año 2018 o 2017? 2018. 2018. Distinguido en el Museo de Arte Sumaya, en la Ciudad de México. Importante, Daniel, destacar un poco el trabajo que has venido haciendo. Yo creo que es un importante logro para la propia ciudad, ¿no? Que un residente leonés... Y nacido, originario de León. Originario de León. Toda la vida. Llegue a estos niveles y pues no dudamos en invitarte para que nos perigues un poco de este logro. Ya aquí nos has hecho el honor también de traer la distinción que te entregaron, un hermoso trofeo de conocimiento. No trofeo, trofeo más como de competencia deportiva, ¿no? Sí. Platícanos un poco, Daniel. Bienvenido a la revista de la UNAI. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Gracias a todos los televidentes, a todos los que siguen tu espacio. Y bueno, pues sí, este es un logro que expide el Comité Fotográfico Mexicano. Es un comité que ha impulsado mucho la fotografía en nuestro país. Existe el Mundial de Fotografía, así como hay mundial y olimpiadas deportivas, también existe el Mundial de Fotografía. Y el comité es este consejo que recibe las fotografías y luego hace una preselección, las mandan al Mundial y bueno, en el Mundial ya se hace otra selección y los finalistas. En este año tuve la dicha y la fortuna de recibir este premio, que es un premio que se le otorga a fotógrafos con trayectoria, no nada más por el talento que se hace en su trabajo, en sus fotografías, sino que aportan a todo el rubro, a toda la industria fotográfica de nuestro país, dentro y fuera de México. Desde hace años ya también me he dedicado a la docencia de fotografía, principalmente en fotografía digital y Photoshop. Entonces, bueno, son elementos que se van conjugando para recibir este premio que lo he dicho y lo comparto muchísimo con León, con Guanajuato y con toda la gente que ha apoyado esta carrera de fotografía aquí en León. No, pues realmente una felicitación enorme por parte de Zona Franca, porque es finalmente un logro importante que se tenga este nivel en las escuelas de León, donde tú propiamente estás trabajando, estás compartiendo tu conocimiento. Déjenme platicarles que yo conozco a Daniel de hace ya algún tiempo. Te conozco desde que hacías tus experimentos audiovisuales ahí en la Ibero, ¿te acuerdas? Exactamente, en mi tesis justamente. En la presentación de tu tesis. Exacto. Ahí por las áreas del destino me tocó estar. Y pues bueno, yo creo que es parte finalmente de la inquietud. Yo fui testigo precisamente de la inquietud que empezaste a tener con este tipo de actividades audiovisuales. Finalmente te enfocaste en la fotografía, digamos, digital. Exacto. Y yo creo que es parte de lo que estamos viendo. Es un trabajo muy original. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Me parece importante, y ya tú me darás tu opinión, que la fotografía tradicional finalmente queda como una base y estas técnicas digitales comienzan a ser más bien como los que enriquecen ya una base de la técnica fotográfica. Es decir, la fotografía al final tiene su misma base porque su base es la óptica. Exacto. ¿No? Sí, sí. Sí, todo proviene de un mismo género, tema o base, como bien lo dices. Incluso nos remontamos a épocas desde la pintura, ¿no? Pintura, escultura, fotografía, cine. Todas estas disciplinas van muy de la mano. Y bueno, obviamente ya estamos en una época meramente digital y donde la revolución tecnológica ha avanzado muchísimo. Y sí, obviamente cada vez la fotografía análoga, por ejemplo, no digo que se va perdiendo, pero obviamente sí va un poco en bajada. Y lo digital va, pues obviamente en ascenso. Pero son las mismas bases, ¿no? Afortunadamente todavía seguimos contando con fotografía análoga y grandes fotógrafos que incluso que ni han pasado a la era digital. Y agradecer estas bases, ¿no? Que se tienen y que incluso estos mismos fotógrafos nos han dejado. Y yo siempre digo que hay gente que dice la fotografía digital ya empieza a dejar de ser foto, todo esto. Cada quien tiene sus, obviamente sus criterios y su punto de vista. Los románticos, ¿no? Son los que dicen eso. Exactamente. Pero yo creo que es muy bien aplicado y aceptado la fotografía digital siempre y cuando nos ayude a mejorar, que sepamos utilizar este tipo de herramientas, ¿no? No caer en el abuso y siempre y cuando tratemos de mejorar a la misma fotografía. Yo creo que es muy válido, ¿no? Y afortunadamente yo creo que este tipo de distinciones evalúan precisamente eso. No caer en el exceso. Que la técnica sea la que esté depurada y sea la que luzca en los trabajos. Daniel, estás involucrado en varias cosas. Yo digo, un fotógrafo regularmente se desenvuelve más como freelance, ¿no? Como agente libre. Y eso yo creo que tiene sus ventajas. Y hay ventajas, ¿no? Sí, sí. A lo mejor no tendrás este Infonavit, Seguro Social y todo tipo de cosas. Perfecto. Pero sí tienes la posibilidad, y creo que ahí está la riqueza, la posibilidad de participar en diversos proyectos, de participar en facetas como maestro, como promotor, como organizador incluso de grandes eventos. Y también en la fotografía digital tendrás también una variedad importante, desde publicidad, arte, a lo mejor hasta proyectos cinematográficos en algún momento, ¿no? Claro. ¿En qué andas ahorita, Daniel? ¿Cuál es tu actualidad ya como profesional? Sí, gracias. Bueno, actualmente estoy organizando junto con otro grupo de fotógrafos, el Festival de Fotografía Internacional de León, mejor conocido como El Fiel. Recientemente tuvimos nuestra tercera edición. Es un festival que hemos hecho año con año y lo hacemos aquí en la Ciudad de León. Tenemos varias sedes, entre ellas el Forum Cultural Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, diversas universidades como la SAI, el AIBERO, el TEC, entre otras. Y es un festival donde tratamos de, bueno, nuestro objetivo principal es el vincular a los fotógrafos que van iniciando o incluso los que ya son fotógrafos profesionales en diferentes actividades como lo son concursos fotográficos, talleres, exposiciones, conferencias, todo un abanico de actividades en torno a la fotografía. Y, bueno, es una semana muy, muy padre y muy enriquecedora donde llevamos a cabo estas actividades. Pero lo padre del festival, creo yo, es que está latente todo el año en la ciudad. Ok. Nuestras exposiciones prácticamente, desde que las montamos hasta el siguiente año o a la siguiente edición, están vigentes en la ciudad. Entonces, eso es algo muy padre, muy enriquecedor para todos los que participan en estas exhibiciones. Tenemos también diplomados y cursos de fotografía a lo largo del año, concursos. De hecho, justamente ayer tuvimos el primer concurso interuniversitario de fotografía, donde lo hacemos con la Universidad de La Salle, la Universidad de Guanajuato, el Politécnico Nacional, la EBC, la UNAM, la Ibero. Y donde apoyamos a estos nuevos talentos. Fue un concurso que podía participar cualquier persona, siendo estudiante, obviamente, desde preparatoria, universidad y posgrados. Y, bueno, ayer, justamente, en la Universidad de La Salle tuvimos esta inauguración, que va a estar itinerando ocho meses. Ocho meses, correcto. Exactamente. Yo creo que al final, tú te cuentas, todo esto que me acabas de decir fue lo que te hizo acreedor a esta presencia. Sí, sí, exactamente. Toda la, pues, obviamente, la parte de la fotografía, pero también toda esta parte cuenta mucho la docencia, la apertura a nuevos talentos. Yo creo que es algo que me ayudó a ganar esta presencia. De acuerdo. Pues, Daniel, realmente nos da mucho gusto, te repito, que te hayas traído esta presencia para León. Muchas gracias. Evidentemente, es parte del reconocimiento que tienes en lo particular, pero también habla mucho del potencial que tiene León como ciudad. Yo creo que también es una parte importante. O sea, la cantidad de talentos que van a salir de estos festivales, la cantidad de talentos que van a salir de tus clases, pues, ya, de alguna manera, te dotan de un papel que también ya es de promotor cultural. Promotor, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que esa labor es importantísima y qué bueno que se te ha reconocido desde ahorita que eres joven, ¿no? Muchas gracias. Gracias por el cumplido. Somos jóvenes, ¿cómo no? Claro. Pero yo creo que te restan muchos años todavía y creo que empiezas con el pie derecho en esta trayectoria, ya propiamente dicho, en este papel como promotor, docente, organizador y fotógrafo digital. Muchísimas gracias. Sí, y como te decía, es un premio que estoy muy contento de recibirlo, pero sobre todo muy contento de compartirlo con todas las personas. Incluso fue un premio que se entrega a través de votación. Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias a todas las personas que votaron y que depositan la confianza en tu servidor y, bueno, en todo lo que estamos gestionando a través del Festival de Fotografía aquí en León. Bueno, estuvimos viendo algunos de tus trabajos, algunos incluso de los momentos que vives con los participantes de los festivales. Exacto. Realmente es algo que se vuelve importante conocer. Es también mucho cuidado lo que se debe tener con tu trabajo, evidentemente, porque sí se puede utilizar no de buena manera, ¿no? Es un trabajo original, tiene un derecho de autor. Claro. Este, que en la fotografía de pronto se vuelve muy difuso, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces. Y una gran responsabilidad, ¿no? Nosotros como comunicadores de la imagen tenemos una gran responsabilidad con nuestra sociedad. Tratar, obviamente, siempre de estar difundiendo la verdad y siempre que nuestro trabajo sea en pro de la sociedad, ¿no? Algo que, obviamente, aporte en lo individual, pero a final de cuentas que repercute en lo colectivo de manera positiva. Perfecto. Daniel, pues muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y muchas felicidades por este reconocimiento. Ustedes lo estuvieron viendo en pantalla. Es la presea, el fotógrafo del año 2018. Exactamente. Y a los exponentes de la fotografía, promotores, docentes y, sobre todo, organizadores de eventos que tienen que ver con la fotografía. Y, pues, bueno, aquí está en León. Se lo trajo Daniel Arronis, profesor, profe. Felicidades. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por venir. Gracias a todos por la entrevista y, pues, los esperamos en el festival. Festival Interuniversitario. Bueno, Festival de Fotografía Internacional en León. Internacional. Y dentro del festival tenemos este... El Festival Universitario. Exactamente. Muy bien. Pues ahí está esta presea. A ustedes muchísimas gracias. Vamos a un corte. Regresamos.